Te voy a colocar lo que cabe en un dólar, que un dólar allá ahorita estaba con 50.000 bolívares la última vez que lo vi o algo así, y allá el salario mínimo es de 300.000 bolívares al dólar. Entonces, la electricidad, el gas directo, el acero, el agua, la caja clave, que ahorita hablamos de la caja clave porque hay que especificar los detalles de internet, la gasolina y hasta tu renta móvil, todo eso lo paga con dólar. Con las deficiencias se pueden tener algunos servicios públicos, con todo lo que quieran, la gente se queja del servicio de internet, pero lo hace via Twitter, o sea, el trabajo es un internet. No sé más o menos de qué estás hablando. Si hay deficiencias, yo siempre lo voy a decir, hay cosas que tenemos que resolver, pero también no estamos en condiciones normales. O sea, si nosotros estuviéramos en aquel momento de 2006-2008, otro gallo canta al momento de dar la argumentación. Un país bajo asesor, con unos precios de petróleo casi por el precio, con además esas cuestiones internamente que también dejaron de funcionar en muchas ocasiones. Y con toda la perversión de la economía que hay en términos del dólar paralelo que destruyen, o sea, hay un conjunto de cosas que Venezuela debe para ser un megaposgrado de economía y un montón de cosas. Porque, yo suelo decir, mucha gente no me comprende cuando utilizo la palabra fascinante, porque esto es loquísimo, no solo por la locura en sí de lo que eso implica, sino que la gente sigue resistiendo. Y el país se sigue resistiendo, y cuando tú ves que la gente está pasando roncha, que realmente no le alcanza para comprar un kilo de queso, pero el viernes se toma una cerveza, y tú quedas completamente desconcertado, porque bueno, y es ahí, ¿cómo es eso? Entonces, eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia del venezolano en particular. Entonces, en el caso del CLAP, el CLAP te cuesta un cuarto de dólar, trae 15 productos, y cuando tú lo contrastas, con de arroz, pasta, Es una caja mensual de productos básicos. Sí, que incluye aceite comestible, algunos hidratados, grano, arroz, pasta, alguna salsa, etc. Este producto, en el mercado privado, te puede salir fácil, en 60 dólares, entonces, puedes ir a sumar de solo la caja atrás, a los 10 dólares que, los 10 o 18 dólares, que está supuestamente el salario mínimo. Ya, bueno, ya no se entiende, ¿cuánto cobran el resto de los países? Por lo menos los que más no nos comparean, que en España, en Chile, en Estados Unidos, en Colombia, etc., ¿cuánto cuesta la inversión de esos países? ¿cuánto cuesta la inversión?